Hola gente de Youtube, hay nueva actualización en Slav Battles, y en esta agregaron un nuevo guante, este se llama Ran, y para poder conseguirlo, necesitarás a otra persona con el guante Ran, este deberá abrir el portal para que puedas entrar al laberinto, una vez estés en el laberinto, deberás de encontrar la salida, en este laberinto habrá una cabeza gigante que te podrá matar, esta es controlada por el usuario de Ran, cuando estés cerca de la salida hará un ruido, así que puedes guiarte con este para encontrarla, para poder conseguir el guante deberás, de encontrar la salida 10 veces, ten en cuenta que no se puede conseguir en servidores privados, aunque cuando consigues una salida, estas se guardan entre servidores, por lo que podrás ir de servidor en servidor hasta que tengas las 10, una vez hayas encontrado la salida 10 veces, te dará el emblema, y obtendrás el guante Ran. Este guante te permite crear un portal, y cuando entres al portal, podrás controlar una cabeza gigante. Oh puta, ten Craft nom庇... Oh jean... Noφ de la boca Bendito Hello No No informe No 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 No